Ahora te voy a enseñar a cómo cambiarle la puntera. Mira que algunas máquinas, me he topado con muchas máquinas, que tienen esto ya partido, o lo tienen así, se le partió aquí la base donde va el tornillo, o se le partió un lado, o de plano la tienen suelta, la tienen despegada solamente con los cables acá, pero suelta. No está pegada o no está atornillada en la base. Entonces te voy a enseñar cómo cambiarla de la manera correcta. Y lo primero que tienes que hacer es quitarle el tornillo o los tornillos que le queden. Con cuidado que no vayas a perder el tornillo o los tornillos, porque estos tornillos son muy pequeños, y por lo general se pierden fácilmente. Este es el grande, pero él tiene aquí dos que son mucho más pequeños, entonces tienes que tener mucho cuidado. Ahora, acuérdate bien de esto, mira. El motor tiene dos cables que van conectados el uno a un extremo y el otro al otro extremo. En el medio siempre va a quedar una conexión o una punta libre, vacía. Esto es para el motor, esto es la configuración para el motor. Ahorita en un momento te voy a explicar cómo vas a hacer si tu máquina tiene luz. Porque si tu máquina tiene luz, si le han puesto un bombillo o alguna luz, entonces ya estás trabajando con cuatro cables en vez de dos. Pero el procedimiento es el mismo casi siempre, a menos que sea una puntera distinta. Pero no, las máquinas negritas siempre, siempre, siempre traen este tipo de puntera. A menos que le pongan un motor de otra máquina, un motor distinto. Entonces mira, saco la puntera vieja, saco la vieja y traigo la nueva. Las nuevas por lo general vienen con una tapa. Esta tapa es para evitar que haya, que alguna alambre de los cables pegue, toque el hierro del motor. Y como toda la máquina es de hierro, entonces te va a dar corriente. Esto es para evitar que la máquina dé corriente. Entonces mira que la puntera es igual. ¿Ves? Entonces tienes que conectar un cable aquí y un cable aquí. Independientemente de cuál sea, de cuál de los dos sea. Tienes que conectar el uno en un extremo. El uno en un extremo. Y el otro en el otro extremo. Siempre dejando un espacio en el medio vacío. Entonces, ¿qué haces si tu máquina tiene luz? Entonces ya ahí tendrías dos cables más. Entonces tienes que guiarte por esta, en este orden. Mira. Aquí hay una división, una separación. ¿Si la ves? Tienes dos puntas unidas y una punta separada. Entonces tienes dos grupos. Un grupo de dos puntas y uno de una. En la punta o en el grupo de una sola punta vas a colocar dos cables. ¿Cuáles dos cables? Uno del motor y un cable de la luz. Lástima que esta máquina no tiene luz. Pero si la tuya tiene, aunque es poco probable, pero si la tuya ya le han puesto luz. Entonces tienes que hacerlo así. Colocas aquí. Esto lo amarras, lo empatas con este cable. Mira. Este cable o uno de los dos, cualquiera. Lo agarras y lo empatas con el otro cable. O mejor dicho, con un cable de luz. Los empatas. Aquí. Entonces aquí van a haber dos cables unidos. Le colocas el tornillo a los dos cables. Hay algunos cables que traen una... No sé cómo se llama eso. Mira. Esto. Y así es mucho más cómodo, mucho más fácil colocarle los tornillos. Pero bueno, en este caso no es así. Entonces aquí, recuerda, tienes dos cables. Uno del motor y uno de la luz. Los tienes aquí en esta. Y lo vas a colocar en la punta que está sola. ¿Ok? Con cuidado. Y aprietas. Listo. Ahora. Lo siguiente que vas a hacer es... El otro cable que quedó del motor. Lo vas a colocar... Lo vas a colocar en la punta de abajo. O en el extremo de abajo. Ahí está colocado el tornillo. Y lo pongo en la puntera. En la punta de abajo. ¿Ok? Ahí está bien. Está listo. Pero si tu máquina tiene los cuatro cables que te estoy comentando, entonces arriba ya tienes conectados dos cables. Ahora te queda uno solo, que es el que vas a colocar en la punta del medio. Y listo. Así de esa manera. Es como se conecta la puntera. Ahora le coloco la tapa. Anticorrientazos. ¿Ok? Cuando no tiene esta tapa, a veces esta tapa se parte, se reseca, se daña, se quema, se funde. Se derrite. Y entonces hay que colocarle acá algún pedacito de cartón, algún pedazo de papel o cinta aislante o alguna cosa. Para que no dé corriente. Mira que aquí hay unas alambritas pequeñitas. Que esas alambres pueden estar tocando la base del motor y pasándole corriente a la máquina. Entonces ahora colocas nuevamente la puntera en su lugar. Recuerda esto, no vayas a apretar muy duro estos tornillos, porque recuerda que esto es pasta, esto es plástico. Y esta pasta se parte si tú le haces mucha fuerza. Y listo. De esa manera ya tienes una puntera nueva, bien colocada, bien instalada y funcionando correctamente. Y listo.